Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México Este martes 9 de agosto de 2016 Los manipuladores impunes De la desgracia ocurrida a los 43 bándalos de Iguala y Cocula Molcotearon el tradicional homenaje a Don Vicente Ramón Guerrero Saldaña En su lugar natal, Tixla Municipio en el que se encuentra el poblado de Ayotzinapa Y la escuela normal rural negramente famosa Emocionado discurso pronunciado por el gobernador Héctor Astudillo Flores en Chimpancío Lamento no comentarles más Pero como los descendientes de los que combatieron en la insurgencia Y en la guerra de independencia junto con Morelos y Guerrero no fuimos convocados Pues no les puedo comentar gran cosa de un evento al que no fui distinguido invitándome En fin En el internet Wikipedia dice que guerra civil Es la denominación usada para cualquier enfrentamiento armado Que se desarrolla en un mismo país Enfrentándose entre sí Personas de un mismo lugar Ciudad, pueblo o comunidad Defendiendo dos ideologías o intereses distintos Lo que ocurre ahora en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán Por el rechazo de disidentes sindicales del magisterio A la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto Manipulados en lo oscurito por López Obrador Es para quitarnos el sueño En la década de los 20 Le hicieron guerra cristera en el Bajío A Plutarco y Leas Calles Por afectar intereses del clero Toda proporción guardada Ahora se sienten afectados por la decisión presidencial reformadora Los fanáticos adoctrinados en marxismo trotskista Que cobran en las dependencias gubernamentales de la enseñanza pública Defienden privilegios sindicales Como el comerciar con plazas docentes Igual les inquieta acreditar Si son de veras maestros o profesoras capacitados Sometiéndolos a evaluaciones Cuando apenas se saben tácticas de guerrilla urbana y vandalismo Para cobrar sin trabajar Por supuesto No todos son así Existen sus muy honrosas excepciones Admirables y respetables El contraste brutal entre disidentes sindicales Y las autoridades municipales, estatales y federal Es peligrosas Bloquear poblaciones y enfrentarse a las fuerzas públicas del orden Es toda una provocación Que pretende motivar represión Y así tener pretextos de lucha en su anarquismo La revolta en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán Ya es cuestión de seguridad nacional Pareciera el inicio de una guerra civil Entre López Obradoristas y Peñanitistas Pues esto ya no es cuestión de partidos políticos Donde todos perdieron la brújula y las convicciones Empresarios y patrones Y el pueblo de a pie No van a tolerar que sigan cobijando la intransigencia De los insurgentes magisteriales Que chantajean y extorsionan a los gobiernos Que temerosamente no aplican las leyes Y recurren a la negociación Sobornando líderes En una práctica corrupta Que gede a contubernio En que pudieran estarse repartiendo el botín Felipe Victoria Agradece que me sigan en Facebook y Youtube Compartiendo el mensaje Pero ya lo saben No lo digan No lo digan No lo digan